Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, María del Refugio Sánchez Sánchez, Ana Karen Monroy Hermenegildo, Enrique Patiño Rodríguez, Elena Benavides González, Francisco Vargas Alvarado, Francisco Vargas Patiño, y Manuel Vargas María Concepción Alvarado Ruiz, por las almas del purgatorio y los niños no nacidos. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Pedimos también por la salud de Mafalda Rosalinda Patiño, por la conversión de Eduardo, de Ana Laura y Andrea Monroy Hermenegildo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Concédenos, por su intercesión, tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué, y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumple tal como yo los prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. El mensaje del Señor Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. De pie. Aleluya. 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos hoy esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Felipe, en el Evangelio, lo encontramos primero cuando ha sido llamado a participar como discípulo del Señor, y él mismo se convierte inmediatamente en discípulo de Jesús, y va a ver a sus hermanos para decirle, hemos encontrado al Mesías, a aquel de quien habló Moisés y los profetas. El primer encuentro de Felipe con Jesús provocó mucho entusiasmo, mucha ilusión. Estaba emocionado y fue a decirles a los demás, hemos encontrado al Mesías. Felipe creyó en estos momentos porque dice, aquel que anunciaron Moisés y los profetas. O sea, mucho tiempo, Moisés está hablando del Antiguo, Felipe está hablando del Antiguo Testamento, lo que se decía del hombre que vendría, de cómo vendría el Mesías. Después de un tiempo de convivir con Jesús, parece que la vida se hace rutinaria, porque este pasaje del Evangelio de San Juan que escuchamos presenta a Felipe preguntándole a Jesús o diciéndole a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Se había acostumbrado a ver a Jesús ya tanto tiempo, por eso Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Cómo podemos nosotros también acostumbrarnos a vivir de tal manera que si creemos pero no vivimos conforme a lo que creemos y entonces vienen las dudas o las preguntas a Dios cuando pasa alguna situación personal, algún problema, alguna enfermedad, alguna muerte de un ser querido, de un joven, en fin, y empiezan las preguntas o cuando estamos viviendo una situación personal de problemática familiar y empiezan las preguntas. ¿Por qué no me escucha Señor? ¿Dónde está Dios? No me oye, no me hace caso, ya me cansé de hablarle, yo creo que ya Él se cansó de mí, ya, en fin, todas estas expresiones. Felipe se acostumbró a vivir con Jesús y le dice, muéstranos al Padre. Por eso, la pregunta de Jesús a Felipe es, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? ¿No crees? Ahí está la fe, la pregunta sobre la fe, ¿no crees? Así cuando estemos viviendo alguna situación difícil en nuestra vida, escuchemos esta pregunta de Jesús, ¿no crees? Y vivimos hoy una crisis de fe existencial porque nos cuesta trabajo creer y reconocer a Dios diariamente en la vida. A ver, voy a hacerles una pregunta. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? a imagen y semejanza. ¿Qué somos nosotros entonces? Imagen y semejanza de Dios. A ver, miren a su lado, ven el rostro de Dios en el hermano. ¿Verdaderamente creen que Dios está? Porque además de crear esa imagen y semejanza, Dios nos divinizó, nos santificó con el sacramento del bautismo. La divinidad nos hace ahí semejantes a Jesús. Imágenes y semejanza de Dios. Jesús refuerza esta idea después cuando dice todo lo que le haces incluso al más insignificante a mí me lo haces. Entonces, Dios está presente en el hermano. Jesús está presente y alguien puede decir ¿pero cómo puede estar Dios ahí? Así es. Felipe viendo una vida ordinaria de Jesús dice es que ¿cómo puede estar el Padre en ti? Tú eres el Hijo pues si eres grande y todo pero mejor muéstranos al Padre y con eso ya. y hace tanto tiempo que nosotros vivimos juntos también y no acabamos a reconocer que Dios habita en nosotros que Dios vive en nosotros pero no hablando hacia mí hacia adentro solamente sino hacia el exterior hacia el hermano donde yo tengo que reconocerlo que no alcanzamos descubrirlo también es cierto porque el rostro de Dios está tan desfigurado como el mismo Jesús en la cruz que lo expresa el mismo evangelio diciendo que su rostro estaba tan desfigurado que ya no tenía ni siquiera apariencia de hombre cuando nosotros vemos algún hermano nuestro que tiene el rostro desfigurado de Dios que decimos este es un animal con lo que hace su forma de actuar no es de un hombre es de un animal o sea cuando alguien está actuando muy mal en la sociedad en el mundo un asesino un narcotraficante que mata que secuestra como se pierde el rostro de Dios se confunde ya no lo podemos ver pero no significa que no esté y nos puede pasar lo mismo en la Eucaristía la presencia real de Jesucristo nos acostumbramos todos los días a estar a recibirla y de repente y si estará Jesús y como es que no lo puedo ver no lo puedo sentir y como es que está Jesús ahí cuando yo lo pruebo cuando lo recibo como uno me sabe a pan vino empieza todo uno toda esta serie de preguntas y ante esto Jesús dice tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen el que me ve a mí ve al Padre o no cree en esto yo estoy en el Padre y el Padre está en mí por eso dice si no dan fe a mis palabras créanlo a mis obras yo les aseguro el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores fíjate lo que implica creer en Jesús creer en Jesús nos lleva a hacer grandes obras si hacerlas no a que otros las hagan pues dice el que cree en mí hará las obras que yo hago entonces hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Dios está en nosotros por lo tanto nosotros podemos hacer las obras que hace Jesús si creemos si y creer en Jesús no es como lo he dicho en otros momentos un acto de la mente o del corazón como sentimientos o de las palabras creer en Jesús es practicar su palabra vivir sus mandamientos lo que nada nos impide hacerlo y nada nos impide entonces creer pidámosle al Señor que nos regale la fe cada día todos los días y que con esa fe tratemos de hacer las obras que Él espera que nosotros hagamos harán las obras que yo hago y las harán aún mayores por eso si creen pidan lo que quieran si creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí pidan lo que quieran lo que quieran y el Padre se los hará pidan lo que quieran que necesitamos para hacer las obras de Dios pues pídanlo pídanlo y dejen que Dios realice su obra en nosotros Él lo hará cuando Él quiera como Él quiera pero dice pídanlo pues pidamos al Señor la fe que nos puede faltar en cualquier momento que puede trastavillar la fe que nos puede incluso hacer que no reconozcamos la presencia de Dios en los demás o incluso en las cosas sagradas que así sea presentamos a Dios por ella de gratitud caminamos a nuestra ciudad hasta llegar a tu altar presentamos a Dios por ella de gratitud de gratitud presentamos a Dios por ella de gratitud caminamos dando gracia hasta llegar a tu altar caminamos dando gracia hasta llegar a tu altar a tu altar de gratitud a tu altar acepta acepta Señor los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que se convirtió a sus discípulos dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco con nuestro bispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo el saludo de paz de los siglos de los siglos Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Por eso creo Que quitas el pecado del mundo Damos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para esa mano Gracias por ver el video Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que es un niño que estás en el altar Oh, mundo en la voz Ya te veremos todas Oh, mundo en la voz Ya te veremos todas Que el ángeles cantan y alaban a Dios Por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Todos ángeles cantan y alaban a Dios Comunión espiritual Creo Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Y deseo ardientemente Recibirte Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Comunión espiritual Alma de Cristo Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh, buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de María Sé la salvación del alma mía Bendito San José Aumenta nuestra fe San Francisco de Asís Rogad por nosotros Oremos Oremos Purifica Señor Nuestros corazones Por este sacramento Que acabamos de recibir Para que contemplándote En tu hijo Con los apóstoles Felipe y Santiago Merezcamos alcanzar La vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Nos podemos ir en paz Que pasen buen día Que pasen buen día a todos Que el Señor los cuide y los proteja Mientras recorres la vida Santa María Nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros Santa María Santa María Ven con nosotros Santa María Santa María Santa María Santa María